Hola, soy Raquel y el día de hoy en el especial de Halloween les voy a mostrar cómo hacer este libro de Monstruos de Harry Potter. Es bastante sencillo, así que pues acompáñenme. Lo primero que van a necesitar es una caja pequeña, una que sea más o menos como el tamaño de un libro. Yo utilicé esta porque la tenía para reciclar. Un pedazo de tela de peluche, café, silicón y muchos, muchos palitos de silicón. Pintura amarilla, blanca, la café es un poco opcional y claro, un pincel. También vas a necesitar de esa masita que se endurece con el aire o al horno, pero es mejor el aire porque es más fácil. Primero tienes que asegurarte que la caja sea solo la tapa, sin lados, así que recórtalos. Luego acomódalo para medir, calcular más o menos el tamaño del peluche que vas a utilizar. Tienes que dejar por lo menos unos 10 centímetros de cada lado para después recortar unos triángulos, pero más como triángulos perfectos, más bien como tentáculos ondeando y retorciéndose alrededor, sobre todo de la parte de abajo y de la parte de los lados. Luego pega el peluche a la caja lo mejor que puedas, obviamente de la parte de abajo y de la parte de arriba y de un lado. Asegúrate que esté muy muy bien pegado y para eso tienes que poner un montón de silicón. Luego ya que termines, cortas la parte de arriba haciendo también pequeñitos triángulos. En la parte de arriba no viajas tanto, en realidad es muy muy poco, nada más para que veas la sensación de los pelitos. Y en la frente sí es un poquito más alargado porque también es como para dar la sensación de garras. Y claro, en el centro no olvides dejar el hueco para los dientes. Pintas los lados, quizás esto sea mejor hacerlo antes, pero yo lo hice ya después de que lo había pegado. Pero bueno, pintas los lados para que ya no se vea. Si la caja es blanca, quizás este paso sea medio opcional, el de pintar una base blanca. Porque después vas a mezclar el amarillo y el blanco para dar un tono de hojas viejas. En lo que se seca vamos a hacer los dientes y la boca. Primero para los dientecitos frontales, tomas un pedazo de la masita y tienes que formar una especie de óvalo aplastado. Y con los dedos vas formando los colmillitos, los dientes. Tienen que ser uniformes ni tener realmente como un orden, porque son unos dientes bastante feos, vaya. Y entonces vas haciendo los piquitos en la orilla. Y después, a mí, como mi óvalo está demasiado grande, le quité un pedacito para que no sea tan grande. Y también tienes que darle una pequeña curvatura muy muy leve como hacia adentro. Y bueno, pues tienes que hacer dos de estas. Luego haces también los colmillos, dos colmillos incesivos larguitos, básicamente haces rollito y luego lo curvas. Y luego para hacer los dientecitos, haces lo mismo que con los colmillos, pero en vez de hacerlo curveado, haces una S. Y bueno, tienes que hacer un montón de esto. Yo hice como unos 20. Una vez que se seca, para pintar los dientes frontales, pintas las encías de rojo. Y bueno, claro, ten cuidado de no pintar los dientes, tienes que dejar los dientecitos blancos. Y bueno, yo le puse ahí un poco de negro, aunque la verdad es que este paso es medio opcional. Quizás se vea mejor mezclando el rojo primero con el negro para que se vean los dientes. Y después los pegas con mucho, mucho silicón. Uno a la parte de arriba y otro a la parte de abajo. Tiene que quedar muy bien pegado porque como es pesadito, puede caerse si no lo pegas bien. Y luego también pegas los incisivos nuevamente con un montón de pegamento en la parte de arriba. Yo aquí utilicé, los dejé un poco metido abajo de la tela. Luego después con los dientecitos nuevamente vas poniendo un montón de silicón. Y entre el cartón y la tela los fui metiendo y pegando lo mejor que pude. Esto lo tienes que hacer a lo largo de todo el frente y los laterales. Y luego también puse un par abajo. Luego tienes que hacer los ojos. Vamos a hacer bolitas, vamos a hacer seis bolitas. Nada más que cada par lo vamos a hacer un poco más pequeño que el anterior. Y luego de que dejemos de secar todo esto, vamos a pintarlo en la pupila y los... Y bueno, el iris de color. La pupila la hice rasgada para que sea como más monstruosa. Y la vamos a pegar a la parte de arriba del libro. Trata de que empiece más o menos en el centro los dos ojos y luego se va yendo hacia los lados. Y luego ya para terminar cortas un rectángulo del peluche y lo vamos a pegar arriba de los ojos para que sean como las cejas. Y listo, ya tienes tu libro de monstruos. Espero que te haya gustado el video. Y bueno, yo los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien y que tengan tenebrosas lecturas. Chau, chau, chau. Bye. Chau. Chau. Chau.